Música Se extrañaba mucho el cariño de la gente Fue mucho tiempo sin jugar en Argentina Obviamente por algún que otro argentino Estaba en los partidos que jugamos allá Pero no es lo mismo Muy lindo ir a cada entrenamiento que vamos A cada gimnasio que vamos A cada lugar que vamos Que se te acerquen a pedir una foto, un autógrafo Ver la cara de los chicos Cuando le das un abrazo, le tocas las manos En la cabeza Es algo increíble Vamos a anitar de ellos nuevamente Tengo entendido que el estadio va a estar casi lleno Así que nada, lo único que les pido Que canten y nada más Estamos trabajando más que nada Hacer nuestras bases bien Focalizarnos en el laburo individual De cada uno, hacer lo básico Que es con respecto al juego Bien, y bueno, partir y empezar a construir Es un proceso largo De acá a los que les toca ir al mundial Así que nada, estamos tratando de construir bases sólidas Para de a poco ir mejorando el juego O mejorando las cosas que hacemos dentro de la cancha Pero lo más importante es hacerlo básico bien Muy contentos Obviamente como arrancó la semana Uno se va dando cuenta Así que te vas haciendo la idea Pero nada, hasta que no se da el equipo Puede pasar cualquier cosa Somos 33, 4 entrenando Y cada uno luchando por el puesto Y nada, el miércoles Que es el día de competencia Puede pasar cualquier cosa Pero nada, muy contentos De volver al equipo como titular Y nada, confiado en lo que les puedo aportar Y bueno, ojalá tengamos un lindo sábado para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!